El circo de Pekín es otra buena opción para disfrutar este fin de semana en familia. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La parte donde las muchachas salieron y se colgaron del aro. Los payasos, a ellos les gustan mucho los payasos. Sorpréndase con una propuesta artística sin igual, en la que la sincronía, los movimientos uniformes, la perfección, el colorido y el talento llenarán de alegría su corazón y el de sus acompañantes. Últimos días del circo de Pekín en Medellín. El sorprendente circo chino de Pekín.